Inglaterra ha aportado muchas cosas importantes al mundo. Pero por desgracia no puede sentirse orgullosa de una de sus exportaciones más conocidas. Los hooligans. Que han dado al fútbol inglés sus años más negros. Fútbol Hooligans International. Durante la primera mitad del siglo XX la violencia en el fútbol se daba en casos muy aislados y apenas tenía relevancia. Pero en los años 60 aumentó de manera muy considerable. Las investigaciones del gobierno revelaron que los incidentes derivados de la violencia en el fútbol se habían duplicado en los primeros cinco años de esa década. Este repentino aumento en el comportamiento violento de los aficionados marcó una nueva tendencia. Las bandas y los grupos organizados de hooligans comenzaron a vincularse a los equipos de fútbol. La gente se dio cuenta de que el problema había alcanzado dimensiones desproporcionadas. La prensa y los políticos decidieron tomar cartas en el asunto. El gobierno se enfrentaba a una dura batalla contra los hooligans, contra aquellas personas que como Ginger Bob tenían sus razones para serlo. Yo iba con mi padre al campo, apoyaba a mi equipo, es como una religión, lo sigue siendo para mucha gente. Es verdad. Estoy metido en esto desde que tenía 11 años y ya voy a cumplir 48. Llevo 37 años siendo hooligan, aunque ahora estoy medio jubilado. Yo, conozco a esta gente desde hace 30 o 35 años, los considero hermanos míos, de mi familia, somos hermanos de sangre. Si algo tienen en común los hooligans, independientemente de su edad, es ese sentimiento de querer pertenecer a un colectivo y que deriva de una carencia afectiva. Los demás hooligans lloran por los mismos motivos, se enfadan y se ríen por las mismas cosas. Y se ven unos a otros como hermanos que pelean por una causa en la que todos ellos creen. Cuando estamos juntos, creemos en las mismas cosas. Nos gustan las mismas cosas. Creo que es muy significativo observar cómo los aficionados radicales forman grupos que se asemejan a las tribus. Esto es algo que ha caracterizado al hombre desde la edad de piedra. Forman grupos reducidos de no más de 150 integrantes con una visión muy particular de la lealtad social. Establecen unos valores sociales y afectivos que determinan su estatus. Y les definen como personas en función de la tribu a la que pertenecen. Su cántico favorito lo dice todo. Nadie nos quiere, pero no nos importa. Se trata del Millwall Football Club. A lo largo de la historia se ha considerado a algunos de sus seguidores como los más temidos en todo el país. La Federación Inglesa de Fútbol ha clausurado su viejo estadio, The Den, más veces que ningún otro. Y sus aficionados más radicales siguen en activo. En el mundo de las bandas de hooligans, el ICF imponía un gran respeto dondequiera que fuera. ICF son las iniciales del grupo radical interurbano llamado Intercity Firm. Un nombre siniestro, un claro signo de los actos violentos que acompañaban al West Ham. Estas iniciales llegaron a ser tan famosas que incluso algunos aficionados las adoptaron como nombre propio para sentirse reconocidos. Fueron uno de los primeros grupos radicales en emplear la violencia organizada. El gobierno conservador de aquel entonces debería haber condenado este comportamiento violento de inmediato. Pero paradójicamente el espíritu emprendedor de estos jóvenes encajaba dentro de la filosofía de la primera ministra británica, Margaret Thatcher. Es interesante observar cómo la cultura hooligan empezó a cambiar a principios de los años 80 de forma paralela al espíritu renovado del zacherismo, reflejando la idea de que todo debía estar más organizado y ser más eficiente. Los hooligans seguían con su tradición de ir a beber cerveza y pelearse. En eso consistía todo. Se convirtieron en una organización con una precisión militar. A la derecha, a la derecha, todos hacia la derecha. El hecho de que estos seguidores se hicieran llamar grupo radical en lugar de banda o de pantilla, que era la nomenclatura habitual de estos grupos de aficionados, ya dejaba entrever que lo habían creado con la idea de incorporar ese nuevo modelo de organización, de empresa, que triunfaba bajo el mandato de Margaret Thatcher, y llevarlo al ámbito futbolístico. El grupo radical, líder de la Liga de los Violentos. Eran unos violentos que viajaban en primera clase a Leeds para ver jugar a su equipo. A principios de los años 80, los grupos radicales de fútbol se volvieron más organizados y mucho más agresivos. Ya no era suficiente vincularse a sus respectivos equipos, sino que expandieron su radio de acción hasta la selección nacional. Los hooligans comenzaron a viajar con el equipo de Inglaterra. Se convirtieron en embajadores no deseados del país y pasearon sus actos callejeros violentos por toda Europa. Los peores actos se produjeron en Luxemburgo y en Italia durante la Eurocopa de 1980. La primera ministra Margaret Thatcher calificó los hechos de vergonzosos. Quizá todo lo que dijeron Margaret Thatcher y su gobierno, eso de que estaban avergonzados, creo que nuestros actos fueron una especie de reacción a sus declaraciones. Fue como decir, de acuerdo, os vamos a enseñar lo avergonzados que podéis llegar a esta idea. Empezaron a destrozar las principales ciudades europeas y cuando llegaron a la capital noruega, Oslo, y a la ciudad suiza de Basilea en el año 1981, el movimiento hooligan no hacía más que recrudecerse. Noche de vergüenza en el fútbol. Para mí, las cosas empezaron a cambiar en ese momento. El vandalismo de la afición inglesa empezó a ser alarmante. Se convirtió en un tema muy serio. El vandalismo de los grupos radicales ingleses no estaba presente únicamente en sus actos, sino también en su ideología. Un número cada vez mayor de aficionados mostraban públicamente sus simpatías con la derecha más radical y racista. Hubo una época, a mitad de los años 80, en la que todo este movimiento tenía mucho más que ver con el nacionalismo. La actitud fascista prevalecía incluso sobre el viajar para animar al equipo. Los altercados de Dublín están relacionados con la extrema derecha. Y el desenlace no pudo ser peor. Habíamos llegado a un punto en el que ya no queríamos viajar y estar metidos en todo aquello. Pero, ¿para qué? No tenía sentido. Todos los grupos radicales ingleses podrían haber incorporado este elemento nacionalista a su ideología, pero la realidad era que no todos los hooligans compartían estos ideales. Birmingham, la segunda ciudad más grande de Gran Bretaña. En ella se fundó uno de los grupos radicales cuyas actividades no estaban tan mal consideradas socialmente y podría haber supuesto el ejemplo perfecto de organización integradora y multicultural. La segunda ciudad más grande de Gran Bretaña. En ella se fundó uno de los grupos radicales cuyas actividades no estaban tan mal consideradas socialmente y podría haber supuesto el ejemplo perfecto de organización integradora y multicultural. Los guerreros Toulouse son el grupo más radical del Birmingham City Football Club y refleja la riqueza étnica de la ciudad. Los guerreros Toulouse se caracterizan por el hecho de que son un grupo de hooligans en el que conviven distintas razas. En el resto de grupos radicales no veremos hooligans negros. No existe tanta diversidad. Su nombre proviene de los guerreros africanos que lucharon contra el ejército británico en la guerra angloboer y su grito de guerra es idéntico al que pronunciaban los Toulouse cuando se acercaba la batalla. ¡Los Toulouse van a por los Toulouse! Pertenecer a este grupo es como pertenecer a una hermandad. Todos son mis hermanos. Si voy por la calle y miro a la izquierda y a la derecha, pienso, este es un buen tío. Aquel también es un buen tío. Y por detrás este también y este también. Y todos somos de barrios distintos de Birmingham. Pero si nos metemos en un lío muy, muy gordo, sé que ellos estarán ahí para cubrirme las espaldas. Los días de un partido importante nos levantamos a las 6 de la mañana para prepararnos. Sientes un cosquilleo. Me levanto, hago estiramientos de piernas y pienso, voy a darle una patada en el culo a alguien y después me vuelvo a casa. Los actos de los grupos radicales del Millwall, el West Ham y el Birmingham han minado la reputación de sus respectivos equipos. Pero el problema de los hooligans también afecta a los tres mejores equipos ingleses. Danny se dirige a la cuna de este deporte. El noroeste de Inglaterra, hogar de dos de los equipos más laureados en la historia futbolística británica. También son eternos rivales. Hablamos del Manchester United y del Liverpool. En términos geográficos son equipos muy cercanos, ya que sólo les separan 50 kilómetros. Pero por todo lo demás representan dos mundos completamente distintos. La rivalidad entre el Liverpool y el Manchester United está ahora en su punto álgido. El Manchester United y el Liverpool no se pueden ni ver, pero este sentimiento ya ha trascendido a las propias ciudades. Es algo que se remonta a los tiempos de los estibadores. En los años 70 el país se encontraba en plena decadencia económica. El canal marítimo de Manchester se quedó con gran parte de la actividad portuaria de Liverpool, que incluso tuvo que cerrar su puerto. Este hecho aumentó aún más la rivalidad entre los dos equipos. Existía un sentimiento de desprecio mutuo entre los dos equipos. El Liverpool fue superior... durante las décadas de los 70 y los 80, pero se quedaron con mal sabor de boca porque sentían que no habían obtenido toda la recompensa que se merecían. Mientras que el Manchester United, pese a ser un equipo bastante mediocre, también consiguió ganar títulos durante estas décadas, entre ellos la Copa, y seguía considerado el equipo con más glamour de Inglaterra. Que ardan los del Manchester. Existía cierta envidia en los dos bandos y esto provocó que el odio fuera en aumento. A lo largo de la historia, estos sentimientos han desencadenado violencia extrema durante los partidos. Los grupos de hooligans del Manchester United son todavía hoy los más activos de todo el noroeste de Inglaterra. Son los que más arrestos sufren cada año. En la temporada 2004-2005 fueron arrestados 160 aficionados del Manchester United y a otros 100 se les prohibió la entrada a los estadios de fútbol. Unas cifras que duplican las de cualquier otro equipo de la zona. Tienen una larga tradición de violencia. Tras la tragedia de Hillsborough, unos informes obligaron al gobierno a tomar una serie de medidas que cambiarían el fútbol inglés para siempre. Hubo que modificar el diseño de los estadios. Se prohibieron las gradas de general de pie y todos los estadios del Reino Unido pasaron a ser con asientos. El fútbol inglés sufrió un cambio radical. Al mismo tiempo, los nuevos contratos de televisión inyectaron grandes sumas de dinero a este deporte. Los hooligans ya no encajaban en este nuevo modelo de fútbol. Las autoridades británicas tomaron medidas drásticas para acabar con los aficionados más problemáticos. Se empezaron a utilizar circuitos cerrados de televisión y videovigilancia para detenerlos. Se endurecieron las condenas para los criminales, incluyendo penas de cárcel. Y se prohibió el acceso a los estadios a todos aquellos que pudieran causar problemas. Si has sido un hooligan, lo seguirás siendo toda tu vida. Es algo que te queda marcado para siempre. A mí me arrebataron el derecho de entrar en los estadios. Ahora ya no puedo hacer nada, pero me duele no poder asistir a los partidos. La policía inglesa está muy concienciada con el tema de los hooligans y ha perfeccionado una serie de tácticas para minimizar la violencia de sus actos. Te repito que no vas a ir a ninguna parte. Pero cuando los aficionados ingleses viajan al extranjero, las cosas cambian. Las pruebas demuestran que los hooligans ingleses no son los únicos culpables de los problemas que ocasionan. La actuación policial también es una de las causas. Durante la Eurocopa de Bélgica en el año 2000, la dura respuesta policial agravó la situación. La gente que estuvo allí vivió aquello. Coincide en que la actuación policial fue indiscriminada y demasiado agresiva. Prueba de ello fue la batalla campal que se originó entre aficionados ingleses y alemanes y la policía. Hay un rasgo muy característico en todos los aficionados ingleses. Es una afición que se pone en pie de guerra siempre que se ve atacada. Y si hablamos de la afición inglesa como colectivo que posee esa mentalidad, ¿cuántos aficionados estarían dispuestos a plantarle cara a la policía en un ataque de esas características? Así fue entonces. Fútbol Hooligans International La última parada será la pequeña ciudad de Burnley, en el norte del país. Allí juega el Burnley Football Club, cuyos aficionados más radicales son conocidos como la patrulla suicida. Andy Porter es el jefe de este grupo y no se arrepiente de ser quienes. Me llamo Andrew Porter. Tengo 39 años y soy un hooligan del fútbol. Así de simple. Andy lleva toda la vida entrando y saliendo de prisión por culpa de sus actos violentos relacionados con el fútbol. Lleva así desde que era un adolescente. Le han prohibido la entrada a los estadios de por vida y guarda los recortes de periódico para atestiguarlo. Esta es una de las ciudades más decadentes de toda Gran Bretaña. La mayoría de las fábricas de algodón han tenido que cerrar. También lo han hecho todas las minas de carbón y otras fábricas. No hay grandes expectativas de trabajo lo que convierte este lugar en el caldo de cultivo perfecto para los hooligans. Esto pasa de generación en generación. Nunca acabarán con nosotros. Fútbol Hooligans International International.